¡Noooooo! No, no creo que no me lo hago No me lo hice, no me lo hice No me lo hice, no me lo hice No me interesa No me lo hice, no me importa No me interesa No, no creo que no me lo hago No puedes ni lo hice No fui la patera y aquí No pasó, descuejo Así pero, después quito ¡Noooooo! No, no creo que yo lo hago No le hice, no me lo hice No voy no mantez No me he hecho ¡Suscríbete al canal!